Durante la crisis causada por la pandemia, pues dos emprendedoras recurrieron a una vieja, añeja práctica para poner la venta, los dustes, todos sus productos. La pandemia del COVID-19 estuvo a punto de aniquilar tres años de esfuerzo y trabajo. Afortunadamente, las buenas ideas mantienen a flote a la pastelería Nia Nia. Esta es la historia de Nidia Gloria, quien junto a su madre, Rosalinda Pérez, abrieron una pastelería. Sin embargo, la pandemia obligó a los salones de fiestas y eventos a cerrar, sus mayores clientes. La pandemia, por supuesto, nos afectó muchísimo. De repente sentíamos que la crisis nos iba a aplastar. Veíamos que nuestros clientes principales, que son salones de fiestas, estaban cerrando. Afortunadamente, las dos mujeres no se dejaron vencer ante la adversidad y ofrecieron sus pasteles de puerta en puerta por las redes sociales. Comenzamos a vender a domicilio y, pues, en algunas ocasiones nos pedían rebanadas de pastel, pues, rebanadas vendíamos. Pasteles individuales, pues, llevábamos pasteles individuales. Entonces, comenzamos a hacer, adaptarnos a las condiciones que el mismo mercado nos estaba pidiendo. Nia Nia ofrece a domicilio el pastel que te imagines, desde el más sencillo de un sabor hasta la creación más extraña. En Nia Nia vendemos pasteles, realmente cualquier tipo de pastel. Tenemos varias opciones para todas las personas, pasteles veganos, sin azúcar, sin lácteos y todo, les ponemos toda nuestra dedicación. Todo es, bueno, algunos pasteles están pintados a mano. Este, podemos incluir algunas fotografías, impresiones comestibles y, pues, realmente podemos hacer cualquier diseño. Nia Nia te ofrece pasteles desde 300 pesos para 8 personas. Para comprarlos, comuníquete al WhatsApp 5566106289 y al Facebook Nia Cupcakes. Acuérdate, te lo llevan hasta tu casa. Para darles envidia a ustedes, amigos, allá en el estudio, te voy a comer un rico pastelito, delicioso. Pueden romper la regla de la cuarentena, me voy a quitar el cubrebocas, disculpe usted, pero voy a comer un pedacito. Fíjense qué rico, Betún. Ah, ya me lo estoy saboreando. Aquí, para darles un poquito de envidia. Con información de Enrique Luna, Telediario, Ciudad de México.